La noticia y voz La noticia y voz Contacto directo En contacto directo Información de las PASO 2017 11.47 minutos Acá no podés decir nada, porque te retan, viste Sí Se tienen cortito, eh Como San Filipo, palo, palo y palo No, 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 es terrible Te tienen cortito Te dicen acá, ya, yo les hago caso Ya estoy acostumbrado Porque por ahí vení los sábados Estás más tranquilo O porque no querés decir Ojo que la llamo a Gloria Después le pregunto si es cierto ¿Cómo, chico? Claro, viste, dice que te reta a tu mujer Eso es otra historia Bueno, están con nosotros Los representantes en este caso De la lista de Cambiemos El precandidato a concejal Juliano Peroroso La precandidata a consejera escolar Fernanda de la Sala Y ha venido después de mucho tiempo Que hacía mucho que no hablábamos con él El secretario de gobierno Martín Llenud A los tres, buen día Gracias por venir Buen día Buen día, Danilo Y a la audiencia Buen día Muchas gracias por la invitación Y perdón por todas las invitaciones anteriores Que no No, por favor Que no cumplí Por favor Bueno, ¿cómo anda el tema? ¿Cómo te ves? Ya voy a hablar con ustedes Pero Martín Preguntarte a vos Digo, hoy estás En la función pública Fuera de la campaña Como fue hace dos años atrás Digo, estabas metido Como precandidato Dentro de la lista Mirá, es la primera vez Desde hace El otro día No sé quién Me preguntaba ¿Cuántas llevas vos Haciendo Estas cosas En estos últimos días Que por ahí Uno se involucra un poco más En esto de estar en el comité Y de ayudar Y de estar La verdad que desde 2005 Más o menos Que en todas las campañas He estado siendo O candidato En algunas Y si no era candidato Trabajando fuertemente En todas las campañas Y la verdad que me siento un poco Afuera de la adrenalina Viendo cómo se mueve la campaña Con mucho menos tiempo Para seguir la campaña En los medios Y bueno, por eso Te consultaba fuera del aire Como no escucho a los medios Qué es lo que se veía de afuera Pero también muy entusiasmado Porque uno en este momento Está ayudando desde otro lado A la campaña Pero te consultan Digo, participás De las decisiones que se toman Sí, sí Menos en el día a día Que es lo que A ver, los que somos Militantes Convencidos De que el hecho De conformar equipos De llevar Los tiempos de campaña Sirven mucho Para consolidar equipos Sirven mucho Para sumar gente Sirven mucho Para contagiar Esta mística Y los que estamos Convencidos de eso Y lo venimos haciendo Hace tanto tiempo Más allá de que Uno participa En las decisiones O participan En el trazo general Siento como Esas ganas Y esa adrenalina De estar un poquito Más involucrado Y bueno Pero bueno Hay muchos que Hoy están trabajando En eso Que lo están haciendo Juliano Está trabajando mucho En esa parte De la coordinación Y tratar de Llevarlo adelante Tanto como El resto de los candidatos Rosana, Martín, Verónica Todos Cada uno en su lugar Pero bueno Desde mi lugar La miro en algún punto Un poquito más Desde afuera Martín Pese a que Esta De que yo tengo Recuerdos De ser una campaña Más tranquila En cuanto A la agresividad O a los mensajes Ese tipo de cosas Me gustaría que me des Tu Después hablaremos Con los chicos Pero te hago Esto en base A tu experiencia Que decís desde el 2005 ¿Cómo se ve hoy Desde la vereda De enfrente? Digamos Desde ser oposición Todos esos años A hoy ser Oficialismo Y tener Todos los cañones Apuntados a tu pecho ¿Cómo se vive Desde el otro punto de vista? ¿Cuál es tu experiencia? Mirá La verdad que sí Es un cambio grande ¿No? Uno Cuando está en la oposición Y puede Y somos muchos Muchos los que estábamos De un lado Y solamente El que gobierna Está en el lugar Que nos toca a nosotros Ahora Es mucho En realidad Dentro de la oposición En general Siempre hay un poco De todo ¿No? Los que plantean Cosas en serio Y tienen un proyecto De poder real Que nosotros Nos transformamos En eso A partir del 2007 A partir de la campaña Del 2007 Este espacio Que hoy termina Siendo Cambiemos Fue teniendo Algunas mutaciones Pero Con un Un hilo conductor Salvo en la del 2011 Donde un poquito Se corrió el camino De esto De plantear cosas Pensando en que Nos iba a tocar Y después Están los otros Que por ahí Se plantean cosas Por ahí Más utópicas O menos Con menos contenido Con menos Este estudio detrás Y uno desde el gobierno Tiene que estar dispuesto A dar el debate Y a confrontar Las dos cosas Decir las cosas Que realmente No se van a poder hacer Porque son utópicas O que no están Dentro de la realidad Del municipio Y también Tomar La parte Digamos Esa es la La visión Que tenemos nosotros Tomar las cosas Que son reales En serio Y que tienen Un fundamento Para nutrirse De eso Y tomar lo bueno Y usarlo Para beneficio De la ciudad Yo Como te decía Nosotros Cuando estuvimos En la oposición Tuvimos este concepto Ya te digo A partir del 2007 Pusimos a trabajar Los equipos Que teníamos En ese momento Y después Toda esa transformación Que nos llevó Al gobierno Pensando en Qué íbamos a hacer Si realmente Nos tocaba gobernar Por eso Si bien Cuando asumimos El día de diciembre De 2015 Nos encontramos Con muchas cosas Vimos que Lo que teníamos Que afrontar Era muy Era muy Trabajoso Y muy grande También teníamos La preparación Que nos dieron Todos esos años De estudiar De estudiar el municipio Desde adentro Desde lo que nos tocó Estar en el consejo Deliberante Tener la responsabilidad De no plantear Un no porque sí O de no plantear No plantear oposición Por oposición Sentarnos Y estudiar Mucho Las cuestiones Que tenían que ver Con el municipio Tanto lo que tenía Que ver Con el manejo De los fondos municipales Del presupuesto Y de todo lo que tiene Todo lo que tiene Eso atrás Por eso A algunos No nos costó Tanto Saber Cómo Cómo se movían Las partidas Y saber Esa parte administrativa Porque la veníamos Estudiando Desde hacía mucho tiempo Y también Saber De qué se trataba Así que bueno Hoy nos toca Estar en La posibilidad De la responsabilidad De gestionar El municipio De gestionar La convivencia De los baradenses Y bueno Y estamos en ese En ese lugar Viendo que hay muchas cosas Que se dicen Que son utópicas Viendo que algunas cosas Que se dicen No son reales O por lo menos Algunos que ya conocen Cómo son O mienten O tienen muy poca memoria Y bueno Y tratando de dar Las explicaciones Que tenemos que dar Porque es lo que nos toca Hacer hoy Casualmente Hace un rato Y lo que Martín decía Recién del estudio De hoy Bueno Lo que eran los presupuestos En su momento Nosotros Yo se lo mencionaba A Carosi Que estuvo hace un rato Yo recuerdo A vos A Fabio Artimia Tipos que estudiaban El presupuesto Cuando iban a debatirlo Y una de las cosas Que dijo Era que Que le preguntáramos A ustedes Que había pasado Con 16 millones De pesos De déficit Que tenía Del ejercicio 2016 Hablaba El ex intendente Carosi Hace un rato Cuando está aquí Bueno Juliano Aprovecho Para preguntarte A vos Sobre este tema Digo ¿Cómo te imaginas Vos un consejo Deliberante Defendiendo La posición Del oficialismo Pero además También debatiendo Ante esas situaciones O ante Un Carosi Enfrente Por ejemplo No Me imagino Un consejo Deliberante Mucho más productivo Que el actual Eso Seguramente Porque por más Que nos guste O no La presencia De Carosi Que es una persona Que creo que Podría llegar A sumar En lo que es Al debate Al debate Político Después La chicana Además de Carosi De los 16 millones De pesos Y eso Me parece que Ya es pasado Gobernó 10 años La ciudad Escuché Que dijo Que hizo 100 obras 100 algo De obras En 10 años Nosotros llevamos 19 Ahora Se cumplen Hoy mismo Se cumplen 20 meses De gestión Y creo que Llevamos Unas cuantas obras Que sacamos La proporción De si Agarráramos 10 años Me parece que Lo superamos Ampliamente Eso lo va a hacer Siempre Pero me imagino Un consejo Deliberante Más Productivo Y más político Y que va a dar Mucho más debate Y que le va a hacer Muy bien a la sociedad Desde el lado De la oposición En este caso Carosi Morales Ramos Cerro Lichetti El que sea Que tenga Que gane O que llega Del consejo Deliberante Y de nuestro lado También Con Rosana Falé Con Martín Cárdenas Que es en este momento La actual Presidente del consejo Con Verónica Pena Que es una Una mujer Que creo yo De las mujeres Que están en política De varadero De ser de las Más importantes De la vuelta A la democracia Hacia la fecha Con Gabriel Descalzo Que también En la década Del gobierno Radical Del 83 91 Fue una persona Que con su juventud Le ha hecho Muy bien A la gestión Desde la secretaría De gobierno Y después Del consejo Deliberante Va a ser Un consejo Mucho más Político Va a haber Mucho más Debate Y capaz Que se Empiecen a lograr Y creo Y personalmente Ojalá Si sea Que empiece A haber más Consenso Entre todas Las fuerzas Desde el presupuesto A cualquier ordenanza Creo que Los varaderenses Los bonaerenses Y los argentinos Nos merecemos Que entre todas Las fuerzas Empecemos a trabajar Un poco más En conjunto Y pensando En la sociedad Y dejar Un poquito De lado De la chicana Histórica Y el Y la rosca Política Como le llaman Chiquitita Que me parece Que ya le hizo Mucho mal A la sociedad En estos Más de 30 años De democracia Lo vimos Creo que Cambiemos Vino Para eso También Cambiemos Vino Para seguir Transformando La sociedad Y Creo que La política También Luego de octubre Después del 22 de octubre Del triunfo De Cambiemos A nivel nacional Que estoy convencido Que se va a dar Ojalá Haya Referentes De las otras Fuerzas políticas Que tengan el coraje De bajarse Un poquito De su De su Internismo Y de su ego Y quieran Hacer cosas Por la gente Y tratar De sentarse En una mesa Con el que Es en este momento El gobierno Oficialista O con el Legislador Oficialista Y comenzar A pensar Ordenanzas Leyes provinciales Y leyes nacionales Que en realidad Que sean Fructíferas Para la sociedad Juliano Ahora ya estamos Con vos Te hago Una pregunta Porque sabemos De la Conflictividad Social Que hay en este Momento En distintos Sectores Del país ¿Cómo puede Repercutir A ustedes A nivel local? ¿Piensan Que eso Puede también Inducirlo A ustedes A tener Una parte Conflictiva Que esté Votando En contra Del gobierno General Que pueda Incidir en ustedes En el particular? Creo que Obviamente Me parece Que va a haber Un poco de todo Pero Creo que el gobierno Local ha hecho Muy bien las cosas Y la gente Eso Se ve en la calle Puntualmente Te estoy preguntando Si vos pensás Que van a sacar Más votos Fernanda Que lo que puede llegar A sacar A nivel nacional Por el problema A nivel nacional Al Macri No va a Macri Pero en la provincia Bullrich Y la dijo Salen Creo que vamos A estar muy parejos También Me parece Que sí Que puede ser Que saquemos Más votos A nivel local Que a nivel nacional Es algo que se ha Dado En elecciones anteriores Y no solamente En Varadero Sino en muchas ciudades Ustedes han tenido Reclamos Haciendo la campaña De la gente Ese malestar De algunos sectores Que Por lógica Consecuencia Por distintas Consecuencias Mejor dicho Se han visto Perjudicados O por el tema Al tarifazo ¿Cómo lo han vivido? Sí, sí Hay reclamos Hay Y los aceptamos Eso también Es lo que viene A ser Cambiemos Nos hacemos cargo De la realidad Del ciudadanos De diciembre De la realidad 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 Algunos reclamos Por lo de las tarifas Después reclamos Por la parte laboral Con Sea A nivel local Que Se ha solucionado Y está En una mejora Me parece Día a día Como también A nivel regional Con los Que han Perdido el trabajo En Atucha O en algunas Otras empresas Pero también La gente Ve Y eso Se siente De que Le decimos La verdad O sea No No le vamos A mentir Que Que no hubo Despidos Si no Al que despidieron Ahí Es La verdad Que es Es triste Ojalá Que no despían A nadie Pero La gente También se da cuenta De que hay un gobierno Que Que sabe Que está tratando De reformar Los 12 años Anteriores Que le hicieron Muy mal Al país Y A veces Por más que duela La verdad Pero hay que decirla Este gobierno Se hizo cargo Como de los 30% De pobres Y de Y de Muchas cosas Que se estaban haciendo mal Como la Crisis energética Y demás Que eso también Viene con el tema De las tarifas O sea Si queremos tener Un país Y una provincia Normal Hay que Comenzar a decir La verdad Y eso la gente Lo ve Por más que lo hayan Despedido Algunos Le hayan Llegado Tarifas Bastante altas Pero te terminan Diciendo Sabemos que Que todo esto Que está pasando Ahora En gran parte No es culpa De ustedes Si no es culpa De los que estaban Antes Y Les creemos Cuando nos dicen Que lo que están Haciendo con La energía Es para que El país Entre 4 5 10 años Que era lo que Proyectamos Desde Cambiemos Esté mejor Y Los despedidos Que es algo Más triste aún Que lo de las tarifas Obviamente Que Están Tristes Internamente Pero entienden Que No es el gobierno El que los Que los echó Si no En gran parte Saben que Es Las políticas Que se venían dando Hasta diciembre De 2015 Cuando vos querés Ordenar algo Se terminaron Dando cuenta De que De que Fueron parte Del uso Y manejo Político De la gestión Anterior Y que Les duele Estar despedidos Pero entienden Que este gobierno No En gran parte No es el culpable Eso por lo menos De lo que se ve Desde la calle Hay parte también Este Que hay que Ser equilibrado Es decir Ya hace dos años Hay políticas Que se tienen que cambiar No podemos vivir Echándole la culpa al río No Se le echó a Menem Todavía estamos hablando De los años 90 Hace 20 y pico de años atrás Hay cosas que ir asumiendo Y acompañando Mejorando En el transcurso del gobierno Si hay algo Que ha hecho el gobierno Es asumir Y blanquear Pues la verdad que Sería mucho más fácil Dejar que las cosas Este Sucedieran Y no blanquear Y no poner sobre la mesa Realmente cuál es la situación Y como Como vos sabés Tanto en un país En una familia En un municipio En una provincia Hay cosas que son de base Que no se solucionan Lamentablemente en dos años Como uno No empieza a trabajar A los 18 años A los 20 se compra una casa Le llega un proceso Tiene que juntar plata Invertir Tener privaciones Para poder ahorrar dinero Y hacerse una casa Un país se construye De la misma forma No se puede De un día para el otro Tomar una medida Hacer una ley Y decir Solucionamos tal cosa Porque la verdad No Martín Yo puntualmente El tema de la promesa De la campaña Por ejemplo Yo te digo Porque en mi trabajo Tengo el tema Que mayor Encuentro De reclamo De la gente Con respecto a gente Que ha votado A Macri Mismo Es el tema De impuestos a las ganancias Que punta gente Le votó con esa esperanza Y que hoy se ve disolucionado A ese tema A ese punto Hay cosas que todavía No se han podido hacer Y que yo supongo Que Supongo que estoy convencido De que si se pudieran hacer Si la situación Lo daría Lo haría No, pero la gente putea ¿Por qué le sacaron a las mineras? Le dieron al campo Y porque eso genera reactivación Porque vos lo sabés ¿La minera? Sí En algunos puntos Tantas cosas que han sucedido Porque no es solamente las mineras Por ejemplo Se dedicaron Se dedicaron plata Y mucha plata Al crédito de fomento de pymes Por ejemplo Se dedicó dinero Se está dedicando dinero A la obra pública Para que se pueda reactivar Sectores de la economía Se están Por ejemplo Se hizo un plan De créditos hipotecarios Que no existió nunca En la vida En el cual Cualquiera puede Tomar un crédito hipotecario Y hacer una casa O comprar una casa Con subsidio del Estado Para que la cuota Sea más baja Y sea equivalente A lo que es un alquiler En el último año Se dieron Más créditos hipotecarios Que en los 10 años anteriores Eso es dinero Que el Estado vuelca No para hacer política Porque ni siquiera Después también es una crítica Ni siquiera lo comunica Y lo vende Como debería ser Se lo hace Para generar trabajo Y para generar Una estructura Este De país Que tenga Que tenga futuro Realmente hay muchas cosas Que faltan Y obviamente Yo creo que lo primero Es la promesa Que lo que quisiera ser Lo primero Es la promesa de campaña ¿No? Porque bueno Sería genial Poder decir Bajo 3, 4, 5 puntos En impuestos a las ganancias Y quedo bien Con un sector de la sociedad Que ya me votó Inclusive Pero se ha tomado La decisión Muchas veces De postergar Esas medidas Que son geniales Cuando uno es gobierno Para hacer las cosas Que hay que hacer Y se le dedicó Dinero a la obra pública Y no a cualquier obra pública A la que no se ve A la cloaca Al desagüe pluvial Toda esa obra Que está postergada Y digamos Han pasado años Y años Y años Y no se ha hecho Realmente Y creo que Como decía Juliano Hay mucha gente Que está viendo Y en algunos casos Hasta sufriendo Algunas de las cosas Pero creo que también Si somos Lo suficientemente Conscientes De cómo estábamos Y cómo estamos Mucha gente No desconoce Su problema puntual Pero creo que ve Que hay un camino Bueno A partir del lunes Vamos a saber Cuáles son los porcentajes Y cómo se Cómo se va a distribuir esto Lo que yo sí veo También Y escucho A la gente del gobierno Es La verdad que No tomamos medidas Y nosotros tampoco En maravilla lo hacemos Pensando en La elección del domingo Les voy a contar Una pequeña anécdota De algo Que la verdad Que nos hubiese encantado Que hubiese estado Terminada Hace una semana O 10 días Nosotros hicimos Un gran plan De descubrimiento hidráulica Mejora hidráulica Cordón y Cuneta Y Asfalto En todo el barrio Pompeya Entre Carrasco 4 de Febrero Pacheco de Melo Y la ruta 41 Ahí se completó Ya la obra De Cordón y Cuneta Se hizo un entubamiento Pluvial Que costó casi El 30% Lo que cuesta El pavimento Que nadie lo ve Sobre Puerredón Porque eso hace Desaguar toda la zona Claro Y estamos A punto de hacer El Asfalto En esa calle La verdad Que es una obra Genial Para inaugurar 10 días antes De la elección Genial Ahora Tenemos la empresa Que la está haciendo Fuimos a hacer Unos controles Y hubo algunos valores Que estaban muy cerca De los valores ideales Y tomamos la decisión De decirle a la empresa Mirá Levantá toda esta capa Volvela a hacer Y compactálo Porque no lo queremos Hacer así Porque se va a romper En algún momento No esta semana Ni un mes Quizás en dos años Y la misma empresa Nos dice Pero así no llego A ponerlo Antes de las elecciones Bueno, no importa Vamos a hacer las cosas Que tenemos que hacer Y vamos a hacerlas bien Porque la verdad Es que todos nosotros En general Todo el arco De Cambiemos A nivel nacional Provincial Y local La verdad que No somos políticos profesionales A pesar de que Mucho hace rato Que estamos Dando vueltas Cada uno Tenía su actividad Su tarea Y vinimos acá Para hacer las cosas bien Decidimos dedicarle Un par de años De nuestra vida A hacer esto Pero para hacerlo bien Para dejar cosas Que corresponden Y que estén bien hechas Entonces Yo creo que en algún momento La gente lo va a valorar Y lo va a considerar O eso es por lo menos Lo que pensamos Y si no es así Vamos a terminar Haciendo lo que tenemos Que hacer Y después la gente Tomará la decisión Que tiene que tomar Fernanda ¿Y la educación? Bueno Danilo La verdad que Yo quiero agradecer A Cambiemos Poder participar De esta lista Y sumarme Al equipo de trabajo Que está en Consejo escolar Es un consejo Que hoy por hoy Tiene un SAE Maravilloso Sabés que es El servicio alimenticio De los comedores Ha duplicado Sus raciones De carne Y trabaja En total armonía Con el municipio En cuanto al Fondo educativo Que es algo Tan Tan nombrado Este gobierno Ha decidido Que las obras Le lleguen No solamente Al casco urbano Sino también Al casco rural Varadero Tiene más escuelas Rurales Que urbanas Si te pones a pensar Y la verdad Que es un consejo Escolar Que está Que asumió La responsabilidad De ponerse al día Con los proveedores Y si hablas Con cualquier proveedor Te puede decir Que están al día Viaja permanentemente A La Plata Es un consejo Que con mucha frecuencia Va a las oficinas Y a las ventanillas Que hay que recurrir Así que la verdad Que yo estoy Estoy muy entusiasmada De sumarme A este equipo Que está conformado Por Cristina Gassitúa Que es la presidenta Silvia Brizueño Que es la tesorera Y José Guiri Que reemplazó A Mónica Carretti Ahora va Por su renovación Y se ocupa Del SAE Pensando En el diseño O mejor dicho En el armado A nivel nacional Y provincial Digo para los docentes Y justamente Ustedes hoy Esteban Bullrich Es el precandidato A senador Y digo Vos sabés que Fue polémico Con los maestros Cuando Luchaban por su aumento Digo La no apertura De la paritaria nacional ¿Crees que eso En algún momento Le van a pasar factura? ¿Era el candidato Realmente Para Cambiemos Esteban Bullrich? Disculpame que te corté Los docentes En realidad Que estamos en las escuelas Desde hace mucho tiempo Y los nuevos también No pueden dejar De ver la realidad Es cierto Que fue un año conflictivo Porque era un año político Para llegar a un acuerdo Cambiemos Y la gobernadora Nunca dejaron de dialogar Fue un año muy duro En el que yo Y esto te lo hablo Desde la trayectoria docente Vi muchas cosas Que a mi manera De hacer docencia Y de haber sido delegada De algún gremio Durante muchos años No las había visto nunca Había superpoderes Para algunos gremios Que no existían Siempre se consultaban Las bases Esta vez no lo vi Esta vez no lo vi Vi que ya se salía De una reunión Y se decía No aceptamos Cuanto En años anteriores Siempre Siempre las propuestas Llegaron a las bases Y de ahí se charlaban Se resolvían En cada distrito Y se iban con los mandatos Ahora Recién en la última Fíjate que los docentes Querían estar en las escuelas Querían llegar a un acuerdo Porque La única propuesta Que llegó a las bases Fue la propuesta Fue la propuesta aceptada Que fue la última Entonces eso hablaba De Realmente Los que estamos En docencia Pero disculpame Y eso no No le permite A los docentes Una revocación De mandato ¿Tienen posibilidad De pedir una asamblea? No, no, no A ver Los gremios Siempre mantienen Informados A sus bases Siempre También Se toman medidas Que no se toman A nivel Varadero FEP Toma una medida Subteba Y eso es el mandato Provincial No La realidad es que Hay que poner de acuerdo Todos los distritos De la provincia Y a veces Lo que sale en un distrito No es lo que Lo que gana A veces los docentes Dicen Paro, paro, paro Por ejemplo Varadero es un pueblo Con un grupo docente Muy luchador Y que ha sido siempre Los que hemos sostenido La lucha Aunque en otro momento Te hablo de años anteriores ¿No? En la provincia Se caía un paro Varadero seguía de paro O seguía de asamblea La verdad es que A veces la provincia Fijate que veníamos con paro Los docentes votaban No votaron un paro indeterminado Votaron volver a las escuelas Dar esta oportunidad Del diálogo Y la provincia También estuvo Permanentemente En diálogo Seguramente No fue con la agilidad Que necesitábamos Los docentes Ese acuerdo No lo fue Y obviamente Que uno tiene la esperanza De que venga Una paritaria mejoradora Que venga Un acuerdo mejorador Y que Los próximos Los próximos conflictos Que lo vas a ver siempre Porque yo Desde que tengo memoria Hemos iniciado Hemos iniciado las clases Con conflictos Salvo El año pasado Que fue el primer año Que las clases Comenzaron en tiempo y forma Con acuerdos paritarios Así que espero y tengo esperanza De que no se vuelva a repetir No se vuelva a repetir esta situación No se vuelva a repetir la infraestructura O equipar una institución De cualquiera de los niveles Y bueno Yo quiero preguntarle a Martín Porque lo veo que está repleto de papeles Imagino que allí Habrá algunas de las respuestas A lo que Carosi dijo hoy Sí La verdad que Como te decía al principio Hay algunos que No saben De qué están hablando Y creen que Es mucho más fácil Gestionar el municipio Y tiran algunas propuestas Que son de difícil concreción Y hay otros que Tienen poca memoria O utilizan los datos De una forma bastante Este Poco Ortodoxa Por llamarla de alguna forma Como me comentabas Ahora siempre Yo empecé a revolver papeles Que El ex intendente Jubilado Y ahora candidato Planteaba Que escondimos 16 millones de pesos De déficit No se que La verdad que Él sabe muy bien Que no se puede esconder nada En el municipio Porque La contabilidad municipal No tiene ninguna posibilidad De esconder nada Lo que Él supongo que dice Es que nosotros Pagamos En el En el inicio De este ejercicio Los sueldos de diciembre Como se hace Todos los años Cosa que Él mismo Nos recomendó A Fernanda Y a mí Después que Habemos ganado Las elecciones Este En la transición De 2015 Cuando tuvimos En una reunión Él nos dijo Miren Yo siempre hago esto Porque Siempre se pagan Los sueldos Del 1 Al 5 Y si vos Devengas los sueldos En el mes Anterior Como ya lo venimos Haciendo Va a quedar Un agujero Muy grande Porque el año Pasado No lo hicimos Y este año Si ustedes lo hacen Va a quedar Un mes adentro Un mes adentro Pero también Hay que Eso para decir En el municipio No se puede esconder nada Lamentablemente Solamente hay que Tener los datos Y saberlos buscar Cosa que le molestaba Bastante cuando Nosotros Buscábamos los datos Y damos los debates De presupuesto Sabiendo de lo que Hablábamos Inclusive El último presupuesto Que me tocó Votar como concejal Me tuvo que dar La razón Y tuvo que modificar Partidas A partir de Algunos planteos Que nosotros le hicimos Y después Él está planteando Por lo que me contaban Este Que el municipio Está casi casi Al borde de la quiebra Está por colapsar No sabe Que no sabe Cómo vamos a hacer Para llegar a fin de año La verdad que si uno Mira la foto Del 9 de diciembre De 2015 Cuando cerró el ejercicio Este Para darnos el informe El intendente Carosi Y mira una foto Al día de hoy Al principio de este mes O a la fecha que quiera Se va a encontrar Con que El 9 de diciembre De 2015 Por ejemplo El saldo de cuenta De tesorería general Del municipio Daba 10 millones 500 mil pesos Más o menos De los cuales Solamente Recursos de libre disponibilidad Porque el municipio Tiene dos tipos De recursos Dos tipos de dinero Uno que se puede utilizar Para el funcionamiento general Y en el cual Se llaman de libre disponibilidad Que uno puede pagar sueldos Pagar nafta Pagar Hacer alguna cosa Los gastos corrientes Y el otro Y el otro es recursos afectados Bueno Jorge Lo sabes muy bien Los cuales Te dicen Bueno Vos presentas un proyecto Te decís Bueno voy a hacer La obra de Hacer una cuadra De asfalto Vale un millón de pesos Te mando un millón de pesos Solamente lo podés utilizar Para hacer Esa cuadra de asfalto Con las características Que vos me dijiste Y me tenés que rendir Ese dinero Si no lo rendís Lo tenés que tener en la cuenta Hasta que lo gastés De los 10 millones Que había En general En el municipio Al 10 de diciembre de 2015 Solamente 500 mil pesos Eran de libre disponibilidad Si uno piensa Que a fin de año Tiene que pagar Sueldos y aguinaldos Teníamos Desde el 10 de diciembre Hasta Que pagáramos Sueldos y aguinaldos En ese momento Casi 14 millones de pesos Que juntar Y otra de las cosas Que decían En la campaña Y después que ganamos Tengan cuidado No los voten a esto Ojo con lo que pasa Porque no van a pagar Los sueldos No van a pagar los aguinaldos Van a echar 200 personas Todas cosas Apocalipsis que no se dieron Y todo lo contrario Si uno mira Ese mismo saldo de tesorería Informado por la tesorería municipal Que son datos duros De la cuenta Del municipio Al 30 de junio De 2017 O sea A la mitad del año Donde uno puede tomar Que es realmente Un corte De la mitad de año El saldo de cuenta Que era de 10 millones De pesos Era de 61 millones 237 mil pesos Si el apocalipsis Significa Pasar de 10 millones A 60 Disculpame Martín Dentro de esos 60 y pico ¿Cuántos son afectados Y cuántos son de caja corriente? 12 millones de libre disponibilidad Teníamos en ese momento Lo que él plantea Es que el municipio Tiene muchos gastos Y que Que por eso Lleva a este colapso De 200 y pico personas más Dijo Bueno Que mire los números Porque no hay 200 personas más Yo por acá lo tengo Pero de lo aprobado Por el Consejo Liberante A final del año pasado Estamos 7 personas pasadas 7 personas pasadas Que entraron muchos Sí Ahora Se fueron jubilando Cambiaron los funcionarios políticos Obviamente Se agregó muchos servicios En algunos sectores Se tomó la decisión De En algunos sectores Sobre todo En los de turno rotativo Guarden niño Guarden anciano Hospital Donde realmente Hay un turno rotativo Se recargaban horas extras Había gente Que bueno Que trabajaba sin francos En algunos lugares Se tomó gente Ese tomar gente Significa que el municipio Gasta menos Porque la hora extra Vale mucho más cara Que la hora común Ese tránsito Que él dice Que hoy es apocalíptico Es que obviamente El municipio Tiene una estructura De gastos Que no es Sostenible a largo plazo Estructura Que nos dejó El gobierno anterior Cuando nosotros Tomamos el gobierno De cada 100 pesos De libre disponibilidad Que teníamos 93,8 Van a suelto Fíjense usted En una casa De cada 100 pesos Que ganan 93,8 Se gastan solamente En pagar alquiler Con qué comen Con qué viven Bueno Esta es la situación Que dejó el intendente anterior En el municipio ¿Esa estructura cambió? Cambió ¿Mucho? No En las medianas posibilidades Antes de cada 100 Gastábamos 93,8 Hoy gastamos 83 De todo eso Aparte se tomó Otra decisión Se devolvieron Todos los recursos Afectados Que el intendente anterior Había tomado 21 millones y medio Tenía tomado Recursos afectados Cuando nosotros Tomamos el municipio De eso Mucho se ha ido Devolviendo Desde recursos De libre disponibilidad Se han tomado Recursos de libre disponibilidad Y se han devuelto Las cuentas afectadas Había tomado 8 millones 800 mil pesos Del fondo educativo Para pagar sueldos El día El mes antes de irse ¿Estamos en la situación ideal? No Ahora Pasaron dos años Como decías En alguna pregunta anterior No le podemos echar Siempre la culpa A lo anterior Pero también tenemos Que saber De dónde venimos Nosotros tomamos Otra decisión Cuando tomamos El municipio Se le debían 23 millones 400 mil pesos A los proveedores Comerciantes Gente de Varadero Que le prestaban Un servicio al municipio Algunos Le debían Desde febrero Esos 23 millones Hoy se convirtieron En 1 millón 700 Tenemos el plazo De 60 días De pago Cuando vos Completás tu papelería Tenés El plazo Entonces No nos financiamos Ni con la gente de Varadero No nos financiamos Con los recursos afectados ¿Tenemos un problema Estructural del municipio? Sí Obviamente Pero no es una cosa Que generamos nosotros Estamos tratando De solucionar Lo que nos dejaron Y estos son números Reales Y digamos Dale vuelta Como quiera Pero son los números Que da la tesorería municipal Martín Yo te agradezco A Juliano también A Fernanda Los minutos son cortos En radio Y los chicos Ya Desde el noticiero Se nos pasó 20 minutos Pero vos sabés Pero vos sabés Que hay un montón De cosas lindas Que después De las elecciones Me gustaría charlar Porque me quedan Preguntas para hacerte Muchísimas De algunas cosas importantes Por ejemplo Cómo son las ayudas Que llegan desde la provincia Si llegan medianamente Una obra muy importante Que fue una promesa De campaña Y que realmente Les interesa A todos los valencios Como es el basural Pero esos serán temas Que seguramente De acá a octubre Lo vamos a hablar Porque La verdad que Para hacer una entrevista De último día de campaña Hemos vendido poco No hablamos de las obras No hablamos de lo que vamos a hacer De la universidad Bueno pero por eso Tenemos tiempo a octubre Esto es solamente Un precalentamiento Es un precalentamiento Siempre cuando nos atienda el teléfono Con todo gusto Lo vamos a poder hablar O no Jorge Al final vas a tener que acordar Con Julián Me parece que Si se va a transformar En un poco el vocero De Martín Llenos Voy a tener que Dedicarle más tiempo Bueno La verdad que Estamos muy entusiasmados Con el trabajo Del día a día Y la verdad que Así como el gobierno nacional A nosotros también A veces nos falta comunicar Pero no es que lo hacemos Por una cuestión De que De que no queremos atender O demás Estamos muy Pero muy Convencidos De que De que Tenemos que hacer Un montón de cosas Y que estamos poniéndole esfuerzo Para que eso salga Y a veces Se nos van estas cosas Que a mi me encanta Venir a la radio Y poder charlar Y bueno Y ni hablar De tener debates Y de contar Todo esto Pero bueno A veces se nos van los tiempos Y la verdad que De todas estas poquitas cosas Que contamos Y de todo lo que hay De todo lo que falta hacer Creo que como Como mensaje final Si hay algo Que va a definir Esta elección Y la próxima composición Del Consejo Liberante Es que podamos seguir Terminando Todas estas cosas Que iniciamos Realmente sabemos Que nos falta mucho Sabemos que hay cosas Que 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 nos falta tiempo Nos faltan cosas Para hacer Pero todo eso Que nos falta Y todo eso Que nosotros Tenemos ganas de hacer Y que la gente Ya empezó a ver Necesitamos que sea Refrendado con un Consejo Liberante Que no nos ponga trabas Necesitamos que Hoy estamos en minoría En el Consejo Liberante Tenemos la posibilidad De consolidar Una pequeña mayoría Para que todas estas cosas No se traben Sabemos que el Consejo Liberante Que viene Como decía Juliano Va a ser otro Consejo Liberante Va a haber mucho más Política Va a haber mucho más Intentos de traba A la gestión Por eso le pedimos a la gente Si nos votó Para que estemos 4 años Que nos den la herramienta En esta elección Para que podamos Completar estos 4 años Haciendo las cosas Que queremos hacer Y que ellos Están viendo Que queremos hacer Así que Creo que eso Es un poco Lo que se juega En esta elección Que podamos terminar De hacer Lo que empezamos Invitar a la gente Que este domingo Participe Activamente Que el que piensa Que hay que meterse En alguna interna Por alguna cuestión No lo haga Y vote Al que quiere votar En octubre Y que Como en el 2015 Nos eligieron A nivel local Provincial Y nacional Porque del otro lado Estaba el pasado Creo que en el 2017 Está pasando lo mismo O sea Los contrarios Son el pasado Son los que le hicieron Muy mal Al país Y a nivel de la ciudad Como es Cristina Kirchner Y como es el Doctor Carossi Así que Convocamos a todos Que el domingo Sea un día cívico Tranquilo Que participen Que cumplan Con su función Y que Y bueno Y después A la noche Contaremos los votos Y estoy muy confiado De que cambiemos Va a ser El gran ganador A nivel local Y a nivel nacional Fernanda Gracias A vos también Gracias a ustedes Invitarlos a A celebrar la democracia Gracias a los tres Por haber venido Martín Genut Juliano Peloroso Y Fernanda de la Sala Y vos también Ya te vas a tomar la sopa Entro en veda Entro en veda Bueno No Es que si no vas Te van a poner la veda Sí me van a poner la veda No Es que la excusa Del informativo Porque ya me parece Que hubo ahí Un telefonazo Que le dijo Jorge apurate Se puso colgada Nuestra productora ¿Qué pasó? No Dije algo que es cierto No Ah bueno Bueno El sábado El sábado a la mañana Estamos Vamos a hacer alguna Ahí Ah sí Yo pensaba Ir al gimnasio A relajar Y bueno Pero tenemos que ya Empezar en En clima Para O vamos a hacer Mensajitos como las chicas O hacemos los sábados Me gusta eso Y vamos a hacer algo Algo de eso el sábado a la mañana Me gusta abrirle micrófono a la gente Que realmente uno la pasa bárbaro Y ya el domingo Bueno los esperamos a todos 8 en punto de la mañana Comenzamos con nuestra transmisión Que no sabemos a que hora vamos a terminar Así que Así que los esperamos a todos Gracias Dani Cerramos y nos vamos al panorama del mediodía